¡Hola chicos! ¿Qué tal? Para difundir el movimiento del cubo de Rubik realizamos estos videos a modo de tutorial en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas. Con estos videos esperamos que logren armar el cubo de Rubik y si a alguno le interesa más entrar en el deporte llamado speedcubing que consiste en resolver el cubo en el menor tiempo posible. Para contarles un poco acerca del cubo de Rubik. El cubo fue inventado por Ernest Rubik, un arquitecto húngaro en el año 1974. Es el juguete más vendido de toda la historia. También se encuentra otros cubos nxn como el 2x2 y el 4x4 y cubos con otras formas como el Pyramix y el Megamix. Algunos conceptos básicos que tienen que saber acerca del cubo de Rubik son los colores por los que está compuesto, que son el blanco, el amarillo, el naranja, el verde, el rojo y el azul. Otra característica especial con la que cuenta el cubo de Rubik es que sus centros no se mueven, sino que permanecen fijos. Lo que sí hacen es rotar sobre su propio eje y esto se puede notar mejor cuando vemos el núcleo. Como es en este caso, donde podemos ver cómo los centros rotan sobre su propio eje y se genera el movimiento de las capas. El cubo está conformado por aristas y esquinas. Las aristas son las que tienen dos colores y las esquinas cuentan con tres colores. Otro concepto a saber es cómo se mueve el cubo. Hay movimientos laterales, como es de derecha y de izquierda. Hay movimientos superiores, movimientos inferiores, movimientos traseros y movimientos frontales. El método que vamos a utilizar se basa en armar el cubo por capas. Como les voy a enseñar, primero se arma la primera capa, luego pasamos a la segunda capa donde está completamente armada y por último vamos a terminar con la tercera capa y todo el cubo armado. El último concepto a tener en cuenta son los colores contrarios. El blanco es el contrario del amarillo, el verde es el contrario del azul y el contrario del naranja es el rojo. En primer lugar vamos a comenzar desarmando el cubo y una vez que tenemos desarmado el cubo vamos a elegir un color. En mi caso va a ser el color blanco, por ende vamos a mantener siempre el color amarillo enfocando hacia abajo, siempre hacia abajo, así no nos perdemos. El primer lugar es armar una cruz blanca, como es en este caso una cruz blanca, donde coincidan las aristas con sus respectivos colores, como por ejemplo en este caso, naranja-naranja, el blanco obviamente, azul-azul, rojo-rojo, verde-verde y bueno ahí está y la cruz blanca. Ese va a ser el primer paso. Para comenzar vamos a buscar una arista que nosotros queramos posicionar, por ejemplo en este caso está la arista blanca arriba. Entonces ya tenemos uno posicionado en la capa superior. Yo lo que hago normalmente es buscar por colores contrarios, como el color contrario del rojo, en este caso blanco-rojo, es el naranja, el naranja-blanco. Vamos a buscar la arista naranja-blanco y la vamos a posicionar en el lugar contrario, que sería este. Hay algo que tener en cuenta que es cuando movemos la capa superior no se desarma absolutamente nada. Por ende nosotros podemos mover y sentirnos libres de mover la capa superior. También otro concepto a tener en cuenta es que para subir las aristas a la capa superior vamos a tener que llevar a las aristas blancas a sus lugares, unos lugares claves digamos. Unos lugares claves son estos que están en los costados, donde vemos que es muy fácil de subir una arista. Bueno, entonces le voy a mostrar con un ejemplo y vamos a elegir en este caso la blanco-laranja. Vamos a buscar la blanco- naranja en todo el cubo, siempre enfocando la capa amarilla para abajo y bueno en este caso la blanco- naranja está acá. Entonces vamos a llevar la blanco- naranja al lugar contrario a la blanco- roja. Entonces como vemos en este lugar tenemos que llevarla a un lugar clave. Un lugar clave sería éste o sería éste. Entonces ¿cómo llevamos ésta hacia alguno de esos lugares claves? En este caso es bastante sencillo y es subiendo una el blanco- naranja. Entonces ya una vez que tenemos acá es tan sencillo como subirla. En este caso vieron que era bastante fácil subirla, no siempre queda así, pero después les voy a mostrar otro ejemplo. Una vez que tenemos el contrario de la blanco- rojo posicionado y coinciden, vamos a tener que ubicar la azul y la verde. Como vemos los colores tienen un orden, no van de cualquier modo y además de tener contrarios, los colores tienen como un consecutivo. El color naranja, el consecutivo a la derecha es el verde y del rojo a la derecha es el azul. Por ende a la derecha del naranja tenemos que tener el blanco- verde y a la izquierda del azul, a la izquierda del naranja tenemos que tener el blanco azul. Bueno, buscamos entonces por ejemplo a la derecha del blanco naranja y tiene que estar el blanco verde. Buscamos el blanco verde en todo el cubo y en este caso estaba bastante sencillo que está de este modo. Como en este caso ya se encuentra en una posición clave, lo único que resta es subirla a su lugar. Entonces, como está acá, subimos nada más en una de las posiciones clave de los costados y ya tenemos posicionada la verde que coincida con el color. La única que resta es la azul y bueno, la azul que tiene que ir en el único lugar que queda libre, que es este blanco azul. Entonces buscamos en todo el cubo y bueno, en este caso está acá y se encuentra en uno de los lugares clave. ¿Pero qué pasa? Si nosotros subimos acá la blanco azul, vamos a sacar la blanco naranja. Entonces no nos sirve. La blanco azul tiene que ir en este lugar. Yo cuando arrancó el vídeo les dije que podían mover la capa superior sin desarmar absolutamente nada porque no se altera nada. Entonces siguen en el mismo orden y si las volvemos al lugar siguen coincidiendo. Entonces vamos a mover la capa superior de modo que cuando subamos esta la blanco azul quede en este lugar y no se desarme la blanco naranja. Para eso movemos la capa superior de modo que cuando subamos la azul blanco quede en el lugar contrario a la blanco verde y no desarme la blanco naranja. Y como ven, ahora llevamos a su respectivo lugar la cruz y queda posicionada de modo que coincidan absolutamente todas las aristas con sus colores y hay una cruz blanca formada, siempre ignorando las esquinas o las aristas. Le damos nada más importancia. Ahora vamos a proceder a mostrarles otro ejemplo de resolución de cruz ya que el anterior estuvo bastante sencillo y no en todas las ocasiones es así. Y bueno lo primero que vamos a hacer es ubicar una arista blanca de cualquier color, acompañada con cualquier color en la parte superior del cubo. Para eso vamos a observar el cubo y bueno encontramos cualquier arista. Yo en mi caso voy a elegir la blanca azul porque me parece que es la más sencilla. Y bueno la llevamos a una posición clave que es de los costados y bueno es bastante sencilla es subir y una vez que tengamos la blanca azul vamos a ubicar la contraria que sería la blanca verde. La buscamos en todo el cubo y bueno acá la tenemos. ¿Cómo hacemos para ubicarla a la blanca verde? ¿Qué pasa? Si yo hago esto vemos que está mal ubicada, está dada vuelta. Entonces no nos sirve. Tenemos que llevarla a una posición clave como venimos diciendo. Como es la contraria de la blanca azul tiene que ir de este lado, ya que la blanca azul está acá. Acá tiene que ir la blanca verde. Entonces la llevamos a una posición clave. Como la tenemos acá, si nosotros giramos así, la tenemos en una de las posiciones clave que son del costado. En este caso nos quedó justo ubicada la blanca azul y bueno la blanca verde iría del lado contrario, lo único que hay que hacer es subir. Pero recuerden que si estuviera acá la blanca azul, por ejemplo, si nosotros movemos la capa superior no estaríamos desarmando absolutamente nada. Por lo tanto, si estaría acá nosotros no podemos subir la blanca verde porque estaría mal ubicada, pero podemos girar la capa superior hasta llevarla al lugar donde quede bien ubicada la blanca verde. Por lo tanto, acá lo único que hay que hacer es llevarla a uno de los lugares claves, acá está la blanca verde en uno de los costados, y subirla. Ahí la tenemos del lado contrario. El siguiente paso era buscar otra arista y tener en cuenta el orden de los centros. Nosotros arrancamos poniendo la blanca azul, entonces vamos a ver con el centro azul. Del lado derecho del centro azul tenemos el centro naranja y del lado izquierdo tenemos el centro rojo. Entonces vamos a ubicar del lado derecho de la blanca azul la blanco naranja y del lado izquierdo vamos a ubicar la blanco rojo. Entonces buscamos en todo el cubo y bueno, acá encontramos la blanco rojo. La blanco rojo dijimos que iba del lado izquierdo de la blanco azul, ya que el centro rojo está del lado izquierdo del centro azul. Por lo tanto, esta arista blanco y rojo tiene que ir del lado izquierdo. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros dijimos que si movemos la capa superior no se desarma nada. Es como sigue todo armado. Nosotros no podemos subir la blanco a rojo de este lado, así, porque está en una de las posiciones claves. No la podemos subir, porque estaría mal ubicada. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por el orden de los centros. Como dijimos, que del lado izquierdo del azul está la rojo. En este caso, del azul, del lado blanco azul, tenemos la blanco rojo. Por lo tanto, está mal ubicado del lado derecho. Tendría que ir del lado izquierdo. Por eso nosotros no podemos subir la blanco rojo. Pero tenemos que utilizar una de las cosas que yo les enseñé. Si nosotros movemos la capa superior del cubo, no desarmamos nada. Sabemos que la blanco rojo tiene que ir del lado derecho de la blanco azul. De este lado quedaría de la izquierda. Entonces movemos la capa superior de modo que la blanco azul quede de este lado. Y nosotros cuando subamos la blanco rojo, que sigue estando en el mismo lugar, quede del lado izquierdo. Bueno, solamente lo que hicimos es un movimiento superior de la capa y no se desarmó absolutamente nada. Y fíjense que quedó bien ubicado. ¿Cómo nos damos cuenta? Del lado blanco azul, tenemos que tener la blanco rojo. Centro azul, del lado izquierdo, tenemos el centro rojo. Por lo tanto, está bien ubicado. Ya solamente nos falta una arista, que es la blanco-naranja. Bien. Tenemos que buscar a la blanco-naranja en todo el cubo. Y ya solamente queda un solo lugar donde ubicarla, que es el contrario del rojo. Ya es por descarte, la blanco-naranja tiene que ir acá. La buscamos en todo el cubo. Y bueno, acá podemos ver que la blanco-naranja está de este lado. Esta es una posición bastante incómoda, una de las más incómodas. Pero lo único que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo. Ponerla en una de las posiciones clave, que son las de los costados, para poder subirla fácilmente. Nosotros notamos que, para poder ubicar en uno de los lugares clave a la blanco-naranja, tenemos que poner el movimiento frontal. El movimiento frontal es algo que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de mover el cubo, pero es vital. Y en este caso, haciendo un movimiento frontal, nosotros podemos ubicar la blanco-naranja en cualquiera de los dos lugares clave. Haciendo este simple movimiento, y recurrimos de nuevo al concepto de que si movemos la capa superior, no se desarma nada. Yo puedo girar todo lo que sea, y las aristas siguen bien ubicadas, no se van a desarmar. Por lo tanto, como sabemos que la blanco-naranja tiene que ir del lado contrario de la blanco-rojo, porque los centros son contrarios, lo único que tenemos que hacer es un movimiento superior, de modo que la blanco-naranja, cuando la subamos, quede bien posicionada la arista. Por eso tenemos que hacer un movimiento superior, de la capa doble, de modo que la roja quede de este lado, y cuando subamos, la naranja quede enfrentada a la roja. Y, como ven, finalizamos la cruz, coinciden todas las aristas, y la cruz blanca está hecha.